Bueno, veíamos ese papelón mundial, Juan Carlos, ahora. Vamos a hablar de los netamente deportivos. Hubo un partido, a pesar de todo. Hubo un pedacito. Quedó así de chiquitito el partido. Nadie se acuerda de 45 minutos jugados por Copa Libertadores de América entre Boca y River. Sí, ni más ni menos que en el partido más importante que puede deparar el fútbol argentino. Lo que yo decía, la existencia de las bengalas también son para condenar. Y fíjate que no son pocas. Alguien las ingresó. Allí los equipos en la cancha. Si nos concentramos un poco, tratamos de hablar de un partido que fue bastante parejo, que permitió River con su planteo tratar de no jugar a Boca. Me parece que fue el objetivo de esperarlo, no recluido en su arco, sino parándose muy bien en la cancha, en forma ordenada, tratando de interrumpir los circuitos creativos de un Boca que los tiene. Uno de los mejores equipos, sin ninguna duda, desde la Argentina, desde el punto de vista futbolístico, con más variantes, con más recursos. Aquí hay una bandera, fíjate, que tiene que ver con si nos complican la cancha, no se van a ir. Claro, ya allí la amenaza sugestiva. Aparte de una bandera muy bien bosquejada y demás, impresa, muy rara. La situación que, bueno, tiene otra magnitud después de lo que sucedió. Claro, claro está. Alguna pierna fuerte, esto es lógico. Amarilla. Dos apolestados muy rápidamente, como Darío Herrera, tratando de que no se le vaya el partido de las manos rápidamente. Uno imaginaba, después de los que fueron los últimos superclásicos, que iba a tomar determinaciones muy rápidas, como pueden ser las tarjetas amarillas que sufrieron Osvaldo y Fernando Gago. Nos metemos en repercusiones. Primero, algunos de los incidentes. Ya vimos en el comienzo prácticamente más de tres minutos de todo lo que sucedió con el dron y demás. Nos llevó tanto tiempo el hecho de comentar tantas irregularidades juntas y tanta barbarie que nos olvidamos de decir que Poncio, que Cavenaghi, que Driuzzi, que Funes Mori, que Bancioni, que Cranevitri, que Pitti Martínez fueron los más afectados, justamente, mira, al momento del dron. Digo, fueron los más afectados por el gas pimienta. Quemadura a primer grado. Tenía. Así que, bueno, sí, fíjate. ¿Me decías, Lourdes? No, que digo, no solamente fue que les afectó, les irritó. Hablaban de quemadura. No, no, es que los efectos que produce, sin ser un especialista, por lo que uno ha escuchado en estas últimas horas, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el efecto, las consecuencias que genera ardor, picazón. Y aparte que no es tan corto el periodo de permanencia de este efecto o de estos efectos, ¿no? Que tienen que ver con la irritación en los ojos. Fíjate que gran parte del cuerpo de Poncio, de varios jugadores de River que lo mostraron. Le traspasó la camiseta. Esto también constató el médico de la Conmebol la situación. Me parece que esto también va a surgir del informe definitivo que tenga que elaborar, que va a elaborar seguramente primero el árbitro, desde el punto de vista deportivo, de lo que sucedió en la cancha y posteriormente desde la seguridad y desde lo reglamentario, quien fue enviado, Roger Bello, quien fue enviado por la Conmebol al partido de la noche de ayer. El más afectado lejos fue Poncio, que no veía. Produce hasta ceguera momentánea el efecto de lo que es el gas pimienta. Mirá, así se retiraban, una vergüenza. Es una vergüenza. A vos te parece que en el partido de Copa Libertadores de América se tenga que ir así. ¿Cuánto pasó? ¿Dos horas? ¿Casi tres? Sí, esa es otra situación, ¿no? Cuando hablamos, y haces bien en hacerme acordar. Fíjate, el descontento en muchas situaciones de Arrobarrena, la verdad que incomprensible. Yo la verdad que lo tengo a Arrobarrena entre los hombres de más sentido común. Que no digo que lo haya perdido, pero que la circunstancia de vivir una situación tan decisiva en la noche de ayer lo llevó a medidas que no fueron las oportunas. Como también puedo destacar la de Orión y la de Gago, que en un principio se acercaron a los más afectados de River, pero que después tomaron partido rápidamente por la gente y por su equipo. Por ejemplo, parando a los jugadores. Fíjate ya los carteles. Sí, la verdad que los carteles yo no me río tanto. Hoy la situación es más dramática que tiene que ver con lo que pasó la noche de ayer. Mira, disculpa River, fuimos vergüenza internacional, no más violencia. Ese es el único, hasta ahora, de los que vimos que me parece malo. Yo sí, la verdad, tiene que ver para reconstruir esta bárbaro, pero... Esto no aporta. No, no aporta. Pero de ningún lado. El que se queda en el Boca, River, me parece que no está viendo el panorama completo. Por suerte, mucha gente, hincha de Boca y de River, quiere que se tomen cartas en el asunto y que si Boca tiene que perder el partido. He escuchado muchos hinchas de Boca con sentido común y esto me parece muy bien. También interpreto, desde el punto de vista de algunos dirigentes de Boca, o si querés, para ser más preciso, Lourdes, de los jugadores, que la verdad sufren una situación sin generarla, sin ningún tipo de compromiso. Hablemos de los 50.000, gente que viene del interior a ver un superclásico, que gasta todo lo que tiene por disfrutar algo histórico y se transforma en esto. ¿Qué hay que hacer, Juan Carlos? ¿Hay que suspender el fútbol seis meses para que tomemos conciencia? ¿A vos te parece que alcanza si no se toman medidas? Si no se toman medidas, esto continúa como pasa y seguirá pasando, lamentablemente por la experiencia que uno arrastra y que conoce del fútbol. Si no se toman cartas en el asunto con situaciones definitivas, digo cartas en el asunto, que haya gente procesada, porque si no, esto no termina más. Esto surgió desde la popular de socios. Ahí van socios de Boca Juniors, donde se genera el principal incidente. Yo decía del sentido común, para cerrar el concepto, que me pareció, por ejemplo, con falta de tino, lo de Arroba Rena. En algunos momentos, un hombre generalmente con sentido común, no me pareció buena, por ejemplo, la aparición del presidente de River, más allá de la preocupación lógica que esto genera. Era necesario. Me parece que genera cierta irritación entre los jugadores. Me parece que el ámbito de los dirigentes fuera de lo que es el campo de juego. Y después tampoco me pareció bien que Boca esté parado en la cancha cuando cuatro colegas estaban afectados seriamente, sin recuperarse, parados en la cancha como para continuar el partido. La verdad, de hombres como Orión, como Gago, que uno los relaciona con símbolos, con hombres con mucha trayectoria, no me parece. Bueno, esto mucho menos, ¿no? Lo del dron, totalmente desubicado. Alguien ingresó el dron, ya lo que venimos comentando. Y en el peor momento, porque si se quiere y uno apuesta al folclore del fútbol, tampoco uno es autoritario desde el punto de vista de dejar volar con la cargada al rival y demás. Pero en el momento justo de... No, no, tendría que haberlo guardado. ...de intento de recuperación o de intento de jugarse el partido, que aparezca el dron, la verdad, con muy poco sentido común. ¿Te parece bien compartir repercusiones? Dale. Empezamos con este paquete de opiniones. En realidad, los que van a tomar cartas en el asunto es para ver qué sucede con este partido entre Boca y River suspendido en el entretiempo. ¿Quema, arde? Sí, la verdad que no. Me quema todo el cuerpo, estoy todo brotado. Mirá, mirá la camiseta. La verdad que es una vergüenza esto, no puede estar pasando. Es un partido de fútbol, la gente se lo toma como otra cosa. Pero bueno, es lamentable. Nunca he visto algo así. La verdad que es lamentable. ¿Vos creés que podrá seguir esto? Con las condiciones en que están ustedes, el partido no puede continuar. Yo no tengo mucha visión, tengo todo el ojo brotado, todos mis compañeros están iguales y así no tenemos visión de no podemos ver, no podemos ver bien. Muchas veces la pirotecnia se deja la noche anterior escondida en el club, por más que pasa la gente explosivo, siempre hay una complicidad... ¿Por qué no se puede resolver esto? Porque no hay voluntad, porque no hay voluntad, porque los dirigentes, algunos están presionados, otros son parte del problema. Y cuando digo los dirigentes, no digo el presidente del club, digo todos los dirigentes que dependen de una lista y de quienes dependen muchos empleados, a veces del club, que son los cómplices. Y ustedes lo saben, todos lo saben muy bien. Quien le habla es el secretario de seguridad. Y este secretario de seguridad, que es parte de este gobierno, tomó la decisión de que a estos tres superclásicos ninguno de estos barra brava ingresaba. ¿Nunca viviste una cosa igual? Vergonzoso, vergonzoso. Es lamentable. Lamentablemente nos toca vivir en un espectáculo como este, una situación así. Es lamentable. ¿Cómo están tus pobres, Marcelo? ¿Cómo están tus pobres? ¿Cómo están bien? Anda a verlo, lo vieron ustedes, lo vieron todos. O sea, es lamentable lo que pasó. Lamentable. Y hace una hora y pico que estamos esperando a ver si se toma una decisión. Es increíble lo que pasa.